Con una ocupación del 90%, el municipio de Isla Mujeres continúa refrendando su liderazgo turístico de cara a las próximas vacaciones de Semana Santa. Dio conocer a la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde, quien señaló que el turismo predomina tras los festejos del carnaval, donde se obtuvo un mayor incremento de turismo nacional e internacional. Asimismo, detalló que el crecimiento exponencial que está teniendo Costa Mujeres también ha captado la atención de empresarios quienes han buscado invertir en aquella zona del municipio isleño. Asimismo, la alcaldesa detalló que los visitantes puedan disfrutar de la limpieza, orden y seguridad del destino, así como de las bellezas de Playa Norte y Centro, que cuenta con el distintivo Blue Flag, el cual la certifica como playas de excelencia turística a nivel nacional e internacional. Muy contenta, hoy estamos a un 90% de ocupación hotelera, aún sin estar en temporada vacacional. La isla ha reportado buenos índices de ocupación, las ha mantenido y, claro, pues ha llegado a los topes máximos en temporadas vacacionales. Ello habla de un trabajo en conjunto, sociedad, gobierno, empresarios, buenos servicios públicos, seguridad, playas limpias. Por supuesto, una oferta de Pueblo Mágico en la que hemos invertido mucho tiempo, esfuerzos, recursos, para que siempre haya algún evento cultural que puedan llevarse nuestras y nuestros turistas. Y, bueno, por su parte, también Costa Mujeres, que es un producto aparte, que ha repuntado increíblemente, que hoy está en los ojos del mundo y que, sin duda, yo siempre lo digo, es el gran futuro cercano de Quintana Roo. Gómez Ricalda añadió que cuando llegó a la presidencia se contaba con 8.500 cuartos de hotel, por lo que en dos años de administración la cifra aumentó a 10.500, por lo que destacó que había un crecimiento en todos los sentidos, aunado a que para este año comenzarán con la construcción de dos hoteles más. Bien, la verdad es que cuando llegamos operaban cerca de 8.500 cuartos de hotel, llevamos cerca de los 10.500 y vienen dos hoteles más para este año. Entonces, muy contenta. Habla, reitero, de la certeza jurídica en la inversión en el municipio, habla de la seguridad del municipio, habla de buenos y eficientes servicios públicos en el municipio. Y, bueno, pues, muy contenta con todo lo que le está sucediendo a Isla Mujeres en diversos ámbitos, en especial en el turístico. Según datos de la Secretaría de Turismo del Gobierno de Quintana Roo, Isla Mujeres cerró el año 2023 con un notable registro de más de 1.413 habitaciones de hotel, logrando en promedio del 80% de ocupación hotelera. Esto se tradujo en la llegada de más de 281.000 turistas y generó una derrama económica ascendente a 240 millones de dólares. Con imágenes de Diego Pech, informó para Notivision, Joel Pol. Gracias por ver el video.